Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a las personas organizadoras del evento por darme la oportunidad de poder compartir algunos conocimientos con todos y todas ustedes que nos van a permitir también generar nuevos conocimientos. También quisiera explicarles el motivo por el cual no me encuentro de manera sincrónica en este momento con cada una y cada uno de ustedes. Esto se debe a que me encuentro fuera del país y no estábamos muy seguras de que íbamos a tener una muy buena conectividad. Bueno, y agradezco también a las personas organizadoras porque me permitieron poder grabar esta presentación para poder compartir con ustedes, como les digo, conocimientos que nos permitan crecer y mejorar no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a desarrollar el tema que nos deúne hoy y es el tema relacionado con el derecho a la educación en contextos diversos de aprendizaje. Me voy a permitir compartirles la pantalla para que ustedes puedan tener los insumos y puedan ir conmigo en la línea, llevando la línea de cómo vamos a ir desarrollando este tema. Es importante primero aclarar por qué enfatizamos o vamos a enfatizar esta tarde en el derecho a la educación. Primero que nada, si bien existe muchísima documentación normativa, legislación, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, donde se explica claramente que la educación es un derecho que no se le debe negar a ninguna persona, pues lamentablemente en la práctica no siempre ha sido así y de hecho en la actualidad no necesariamente continúa siendo así. Existen todavía personas o incluso colectivos humanos específicos con ciertas características de vulnerabilidad que ven violentado su derecho a la educación. Entonces hoy vamos a reflexionar un poco de cómo han ido cambiando los procesos educativos en nuestro país y cómo tenemos que tener una claridad conceptual que nos permita entender si de alguna manera con una buena o mala intención, que yo quiero creer que nunca es por mala intención, violentamos de alguna manera el derecho a la educación de algunas personas. Pero bueno, como punto de partida tenemos que empezar por conocernos. ¿Quiénes somos? Es muy importante en los espacios de aprendizaje que logremos establecer nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite que las personas se sientan parte de esta comunidad. Se dice muy fácil, se dice muy sencillo, pero no siempre resulta tan sencillo. ¿Por qué es tan importante que nos sintamos parte? Porque eso nos va a permitir no solo autorregular nuestro proceso de aprendizaje, sino también disfrutarlo. Y también poder sentir la confianza de poder decir lo que queramos decir, de poder compartir y así no poder limitarnos en el proceso de seguir aprendiendo. Entonces yo les voy a pedir ahora que en una hojita, ahí donde ustedes se encuentran, tomen un lapicero, un lápiz, una hojita, y contesten cada una de estas preguntas que yo les voy a hacer. Más que preguntas, son frases. Quiero hacer un paréntesis. No hay respuestas correctas. La idea es que cada una y cada uno de ustedes conteste de manera honesta lo primero que se le venga a la mente. No lo piensen mucho. Cuando yo leo la frase, lo primero que se le ocurre una palabra, dos palabras, no vamos a escribir un párrafo, una o dos palabras, lo primero que se le viene a la mente, usted lo va a anotar en una hojita. ¿Estamos listas y listos? Ok, vamos hacia ahí. La primera frase. Me rompo la cabeza pensando en. Anote lo primero que se le viene a la mente. Usted como persona única e individual. Me rompo la cabeza pensando en. ¿Lo tenemos? Muy bien. Es algo sencillo. Dos. Me late más fuerte el corazón cuando... A ver, ¿qué se nos ocurre? Me late más fuerte el corazón cuando... Y se vale decir cuando veo pulano, sultano, mengana... Personal. Tres. Encojo mis hombros siempre que... Y aquí nos referimos a este gesto. Levantar los hombros. Encojo mis hombros siempre que... Como cuando dice uno, no me importa. ¿Ok? Cuatro. Se me revuelve el estómago cuando... Repito. Se me revuelve el estómago cuando... Y la número cinco. Se me escapa una sonrisa cuando... Repito. Se me escapa una sonrisa cuando... Probablemente, si yo le preguntara a cada una de las personas que en este momento están conectadas en esta actividad, ¿Cuáles fueron sus respuestas? Muchas van a coincidir y muchas van a discernir. Entonces, esto nos lleva al concepto medular que va a regir la presentación en esta tarde. Y ese concepto tiene que ver con el concepto de diversidad. La diversidad es una condición humana. La diversidad es parte de nuestra cotidianidad. Y esto es un punto medular. ¿Por qué? Porque históricamente hemos creído que la homogeneidad es lo que más se encuentra en los espacios educativos. Y así muchas personas fuimos formados en educación bajo la premisa de que todas las personas somos iguales y todas las personas aprendemos de manera igual. Ahora, desde el concepto de los derechos humanos, todas las personas somos iguales ante la ley. Pero definitivamente todas las personas somos únicas y todas las personas tenemos formas diversas de comportarnos, de aprender, de pensar, de puntos suspensivos, cualquier cosa que se nos supiga. Entonces, lo primero que vamos a tener en mente en este tiempo que vamos a estar conversando es que la diversidad es eso, una condición humana. La diversidad es parte de la cotidianidad. Todas las personas somos diferentes. Ahora bien, encontrarnos dos personas iguales en un espacio educativo es algo extraordinario, contrario a lo que pensábamos antes. Antes teníamos la loca idea, si me permiten decirlo así, que todas las personas éramos iguales. Y pretendíamos desarrollar procesos de aprendizaje de la misma forma para todas las personas, porque creíamos que todas las personas aprendemos iguales. Hoy por hoy es lo contrario. Hoy por hoy decimos la cotidianidad, la diversidad. Ya la homogeneidad es algo extraordinario. Tener a dos personas que aprendan exactamente igual en un espacio educativo se convierte en algo poco usual. Esto me lleva también a otro aspecto importante. La diversidad es un valor. ¿Qué significa esto? Que la diversidad enriquece los espacios educativos. Ya hay que dejar de lado esas ideas que lamentablemente una escucha mucho en los espacios educativos, en las salas de profesores, en los comedores, en los espacios de convivencia escolar, cuando de repente una profesora le dice a otra o un profesor a otro, me saqué la lotería, me tocó Pepe. Digo Pepe como cualquier persona, ¿verdad? No vaya a tener ahí un Pepe que se me vaya a sentir ofendido, ¿verdad? Digo Pepe por decir Pepe María José Marta. ¿A qué me refiero cuando hablo de Pepe María José Marta? Aquel estudiante que ha sido etiquetado como un estudiante diferente, porque de repente es más lento para aprender, porque de repente explotan sus comentarios, porque de repente es hiperactivo, hiperactiva. Pero hoy por hoy nos damos cuenta que la diversidad, que las diferencias, enriquecen el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué enriquecen el proceso? Porque me obligan a mí como persona docente mediadora de un proceso de aprendizaje a cambiar metodologías, a buscar alternativas, que lo mejor de todo, mi gente, yo siempre lo digo, es a no aburrirme en el proceso. Porque qué terrible es tener a todas las personas que piensan igual, que actúan igual, que se ven iguales. ¿No les parece que sería muy aburrido la práctica docente? Y no hay nada menos aburrido. No hay una profesión, y lo digo porque soy docente y amo mi profesión, y que me disculpen las demás profesiones, pero la menos aburrida de todas es la educación. Eso sí, hay un compromiso importante y asumimos una responsabilidad sumamente importante cuando decidimos ser docentes. Pero bueno, esto es importante reconocerlo y verlo de esta manera, porque me permite entonces seguir aprendiendo. Si yo tengo diversidad en el espacio educativo, tengo que buscar otras alternativas, otras estrategias, otras formas de evaluación, tengo que dejar de hacer las cosas como siempre las he venido haciendo. Y no hay nada mejor que tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, como docentes, veamos el reconocimiento de la diversidad como una oportunidad para seguir aprendiendo y para hacer valer el derecho a la educación en todas las personas que convergen en ese espacio de aprendizaje donde yo estoy mediante. El otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es que cuando yo reconozco la diversidad, cuando yo reconozco la igualdad, yo limito la discriminación, por no decir elimino la discriminación. Y las investigaciones nos han demostrado que el reconocimiento, la igualdad y la no discriminación, aprender a reconocer, a no discriminar, a dejar de excluir, a vernos a las personas en igualdad de derechos, solamente se va a aprender en contextos de diversidad, solamente en esa cotidianeidad donde todas y todos somos diferentes. No hay otra forma. La teoría está ahí y podemos revisar innumerables biografías muy interesantes con respecto a la diversidad y el reconocimiento de la diversidad. Pero solamente en la práctica, solamente cuando yo comparto con esa otra persona que piensa diferente a mí, solamente cuando me doy la oportunidad de conocer por qué piensa así y dejo de juzgar. Por eso les decía al principio que estos temas no solo nos permiten ser mejores profesionales, sino también mejores personas. ¿Por qué? Porque el respeto a la diversidad es una forma de vida. Es reconocer que la persona que tengo enfrente es valiosa, que no es amenazante, independientemente que tenga características, costumbres, ideales, que no comparto e incluso que no entiendo. Pero yo no me voy a perder la oportunidad de conocer y reconocer a esa persona que tengo enfrente que es valiosa y que me puede enseñar muchos aspectos. Entonces, vean qué importante como docentes, reconocernos. Y entonces, una primera tarea que yo les diría que debemos hacer como docentes es preguntarnos ¿qué significa para mí la diferencia? ¿La diferencia me resulta amenazante? ¿La diferencia me resulta un veto? ¿Cuáles son las características humanas que más temores de género? ¿Son características relacionadas con el género? ¿Con la religión? ¿Con la sexualidad? ¿Con la política? Porque solo cuando yo sea honesta conmigo misma y haga esa reflexión íntima, yo voy a poder eliminar los prejuicios. Porque todas las personas tenemos prejuicios. Los prejuicios surgen en nuestro proceso de socialización. Entonces, no basta con decir, hago la educación porque es lo que decidí hacer, porque me encanta lo que hago, sino que debo estar en una constante revisión de cuáles son los prejuicios que yo tengo ahí, algunos muy explícitos, otros muy solapados, pero que todas las personas los tenemos. Y no está mal. Lo que está mal es no trabajarlos. Entonces, les hago un llamado respetuoso, una tarea que tenemos que tener, analizar qué significa para mí la diferencia. Ahora bien, cuando ya veo el concepto medular, entonces ahora sí vamos a entrar en qué nos dice UNESCO qué es la educación inclusiva. Porque todo este reconocimiento de la diversidad surge a partir de un movimiento que se llamó inicialmente educación para todos y que posteriormente se transforma en la educación inclusiva. UNESCO nos dice que es un proceso mediante el cual se identifica y se responde a la diversidad de las necesidades de toda la población estudiantil a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducción de la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todas las personas y la convicción de que es la responsabilidad del sistema educativo educativo. Vean qué interesante, y a mí me encanta esta definición de UNESCO de lo que es la educación inclusiva y yo les marqué algunas palabras que para mí son palabras claves. ¿Qué quisiera detenerme un poquitito para que las revisáramos un poco? Bueno, ya vimos el contexto, perdón, el concepto de la diversidad. Hablamos de que la educación debe responder a la diversidad y no a una persona o a la mayoría. Estamos hablando a la diversidad. ¿A la diversidad de qué? De necesidades educativas, porque todas las personas tenemos necesidades. Ojo, estoy diciendo necesidades educativas, no necesidades educativas especiales y más adelante vamos a ver eso, porque es un concepto que ya está superado, pero no el de necesidades educativas. Todas las personas tenemos necesidades educativas dependiendo del momento histórico social en el que estemos. Por ejemplo, una persona en edad preescolar, ¿qué necesita aprender? Aprender los colores, aprender las formas. Una persona en edad escolar, ¿qué necesita aprender? Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hacer resoluciones matemáticas, y así va avanzando y se va volviendo más complejo el proceso de aprendizaje. Esa es una necesidad educativa. Históricamente las hemos visto diferente, ya más adelante, anótenlo por ahí, ya lo vamos a ver. Pero vean cómo desde ya estamos cambiando mucho el paradigma en el que probablemente fuimos formadas y formados. Entonces, tenemos que atender a toda la población estudiantil, a los 30 que tengo en el aula, a los 10 si soy bendecida y estoy en un grupo reducido de 10, ¿verdad? A los 500 si trabajo en secundaria y tengo séptimo, octavo, décimo, undécimo, ¿ok? Debo responder a la diversidad de necesidades. Donde haya una mayor participación, es decir, todas las personas que convergen en el espacio de aprendizaje tienen que participar del proceso. Ya no se vale que Pepe, y vuelvo con Pepe, se me quede relegado. Ya no se vale que María se me quede en un rincón. ¿Ok? Entonces, ojo ahí y hago otro paréntesis. No necesariamente en la actualidad o antes de los cambios que nos ha generado la educación inclusiva, esto ha sido así. Aún cuando hemos tenido muy buena intención. Por ejemplo, las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares son una estrategia, un apoyo que se genera para apoyar, valga la redundancia, el proceso de aprendizaje de Pepe o de María, ¿cierto? ¿Ok? Pero resulta que fue insuficiente. ¿Por qué? Porque se convirtió en una forma de discriminación. También, hagamos un paréntesis, anótenlo ahí porque ya vamos a hablar de las adecuaciones curriculares. Yo les estoy tirando algunos puntos para que vean por dónde vamos a ir caminando y lo complejo que es todo esto, a pesar de que se dice muy fácil, el derecho a la educación. A través de esa participación, dijimos, en las culturas, en las comunidades. ¿Por qué? Porque UNESCO nos dice que cuando hablamos de generar educación inclusiva, tenemos que cambiar las políticas, las prácticas y la cultura. Nada hago yo con cambiar la política si no cambio la práctica y no cambio la cultura. O nada hago con cambiar la práctica si no hay política, si no hay cultura. O sea, en realidad hay una interacción entre esos tres componentes. En Costa Rica hemos hecho avances importantes. Tenemos políticas muy inclusivas. Pero estamos trabajando todavía en las prácticas y en la cultura. Entonces, ahí hay que seguir avanzando en ese camino. ¿Qué es lo que busca cambiar la práctica, la cultura, la política? Reducir la exclusión. Incluso acá les quiero comentar, hay algunos autores y autoras que me parecen sumamente interesantes que están cuestionando incluso el concepto de inclusión porque dicen que se sigue posicionando en una relación de poder. ¿Quién incluye a quién? Yo incluyo a Pepe. Yo incluyo a María. ¿Por qué mejor no dejamos de hablar de inclusión y hablamos más bien de no exclusión? Si yo dejo de excluir, que no tengo que incluir a nadie. ¿Ven qué interesante? Entonces, también es un cambio paradigma. A veces el lenguaje, y la gente critica mucho el lenguaje inclusivo, que más bien, que por qué, que lo complica. Hay que entender, desde los derechos humanos, qué significa el lenguaje inclusivo. No desde la real academia, ¿verdad? Sino desde los derechos humanos. Y con esto no estoy diciendo que el lenguaje hay que cambiarlo, hay que maltratarlo. No, ¿verdad? Pero sí hay que entender por qué es importante hablar, por ejemplo, de personas cuando estamos haciendo un discurso oral o escrito. ¿Verdad? Que de repente decimos la persona estudiante y hay gente que dice qué ridículo, ¿por qué eso? La persona con discapacidad, qué ridículo, porque primero son personas y lo demás son adjetivos. Pero esto es desde el contexto de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no se trata de decir estudiante, porque no existe, ¿verdad? No vamos a inventar palabras que realmente actaban con nuestro lenguaje. No se trata de eso. Pero bueno, si dejamos de excluir, ya no tenemos que estar incluyendo a nadie. Entonces, vean qué interesante esto. Vamos a reducir la exclusión. En la educación, porque es lo que nos complete, pero en realidad, les decía, que el respeto a las diferencias es una forma de vida, porque cuando yo me vuelvo respetuosa de la diversidad, yo trasciendo la educación. Entonces, ya yo no solo voy a ser respetuosa de la diferencia en la escuela, en el colegio, sino también en mi familia, en mi comunidad, en mi barrio, en mi país, en el mundo. Entonces, ya yo no solo no le voy a permitir a mis estudiantes que no hagan comentarios xenofóbicos, sino que voy a dejar de mandar en el celular el chiste xenofóbico. ¡Ay, porque qué vaciló! No, ya yo voy a dejar de hacerlo. Ya yo no solo, y voy a ser congruente, porque a veces no permito que mis estudiantes hagan algo, pero salgo de la clase o del espacio educativo y me vuelvo incongruente. Entonces, vean cómo es una forma de vida. Ya de repente, no solo voy a hacer que mis estudiantes compartan los materiales, hagan trabajo colaborativo, sino que también voy a ser más solidaria cuando salga del espacio educativo. Ya cuando alguien diga algo en contra de otra persona a partir de sus diferencias particulares, ya no me voy a reír porque no me hace gracia. E incluso lo voy a decir abiertamente, ¿verdad? Pero bueno, para esto también hay que tener cierta madurez porque tampoco es tan fácil, ¿verdad? De repente, en los diferentes espacios te cuestionan y hasta te pueden excluir. Porque, ¡ay! Entonces, ya lo invitamos a Milania porque no se ríe de los chistes y nos encantan los chistes xenofóbicos. Bueno, yo generalmente cuando eso me ha pasado, yo digo, salgo ganando. ¿Verdad? Pero bueno, son parte de los procesos que tenemos que ir cambiando y son decisiones personales. Pero si somos docentes y si escogimos la educación como nuestra profesión, no podemos ser incongruentes porque formamos personas. Nosotras y nosotros no trabajamos con los cupites, con los cuadernos, con la computadora, ahora que estamos en la virtualidad, trabajamos con personas. Y lo que digamos va a impactar a esa persona. Y lo que no digamos también va a impactar a esa persona. Entonces, a nosotras y a nosotros no se nos permite ser incongruentes. Vean qué responsabilidad tan maravillosa el ser docente. Tenemos que modificar contenidos, tenemos que modificar estrategias porque todas las personas tienen que tener éxito en la educación. Todas las personas que convergen en mi espacio educativo tienen que aprender. y no estoy hablando de aprender los 80 objetivos de español, los 40 de matemática porque sabemos que por múltiples situaciones no siempre se cumple el perdonamiento, pero cuando hablo de aprendizaje es un proceso de cambio. Hay aprendizaje cuando la persona, una vez que ingresa al espacio educativo, porque no quiero hablar de clase porque trasciende la clase, hablemos mejor de espacios, la persona entra al espacio educativo y cuando sale de ese espacio tiene que ser diferente. a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel personal, no lo sé, en cualquier ámbito porque recordemos que el ser humano es integral. Entonces, no es solamente a nivel de conocimiento. Por eso es que para que el aprendizaje se dé tiene que haber cambio. Si las personas ingresan a nuestro espacio educativo y salen iguales, no pasó nada. Ese día no desarrollamos el proceso de aprendizaje. Entonces, no se concentren solo en los objetivos que son muy importantes, por supuesto que sí, pero veamos esto de manera integral. Muchas veces tenemos que dejar de lado les decía el planeamiento porque algo pues se suscitó una situación. A veces cuando se trabaja, por ejemplo, en zonas de riesgo social, de repente llega un estudiante contando una historia que acapara toda la atención. Llegó la patrulla, se llevó a mi papá, esposado, entonces, usted tiene que cerrar el planeamiento y prestar atención y utilizar eso como una fuente de aprendizaje. Entonces, vean que tenemos que estar muy atentas y muy atentos a todo lo que surge. ¿Cómo nos vamos a aburrir? Nunca nos vamos a aburrir siendo docentes. Y esto me encanta y yo lo recalco muchísimo. Es responsabilidad del sistema educativo educarlos. y me encanta que diga sistema educativo porque somos muy dadas y muy dados a decir el sistema educativo no sirve como si no fuéramos parte del sistema educativo. El sistema educativo no existe per se. El sistema educativo existe porque existimos las personas que funcionamos dentro del sistema educativo y cuando alguien dice que el sistema educativo no sirve yo me enojo muchísimo porque me está diciendo que yo no sirvo y yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. ¿Qué hay aspectos que hay que cambiar? Por supuesto que sí. Pero es responsabilidad de todas las personas que formamos parte del sistema educativo educar a las personas que convergen en esos espacios. Vean qué interesante. Pero sigamos avanzando. Yo les traigo algunos antecedentes porque consideré que era importante entender cómo surge todo esto de la educación inclusiva en Costa Rica. No me voy a meter en aspectos a nivel mundial pero hay muchísima muchísima bibliografía les invito a que busquen todos los informes de UNESCO en relación a la educación inclusiva el índice de inclusión hay mucha mucha información pero yo quiero que lo aterricemos en nuestro sistema educativo costarricense porque de repente también nos dejamos decir cosas muy a la ligera ¿verdad? y no son ciertas. Esto de la educación inclusiva no es una moda esto de la educación inclusiva responde a una serie de compromisos que Costa Rica como Estado parte de las Naciones Unidas firmó y se comprometió a asumir. Entonces hemos tenido como sociedad que hacer cambios en la normativa interna. Pero también para entender estos antecedentes es importante que entendamos que se vinieron dando primero cambios en grupos humanos particulares y me refiero a las personas en situación de discapacidad. Este colectivo humano que también tiene una historia muy interesante una historia muy rica cuando entendemos cómo ha sido la conceptualización que hemos tenido de la discapacidad y es un tema que también me encanta porque como ustedes sabrán mi formación de base es educación especial y esto me ha permitido poder entender luego que hice mis estudios en Derechos Humanos y Educación para la Paz de una manera un poco más sencilla para mí cómo se come todo esto y cómo traducirlo esto en los contextos de diversidad. Cuando hablamos de diversidad no solo estamos hablando les decía al principio de características particulares estamos hablando de toda la diversidad y la discapacidad es parte de la diversidad. Este grupo humano ha tenido que hacer cambios algunos muy dolorosos porque las luchas han sido dolorosas pero muy representativas y que han venido a impactar a otros grupos humanos que se han podido si me permiten la expresión agarrar de estas luchas para poder hacer valer también su derecho a la educación. Entonces yo quiero que veamos rápidamente porque acá no me quiero extender mucho qué ha pasado en el sistema educativo costavicense con relación a la población en situación en situación de discapacidad porque ahí les voy a ir enlazando qué pasa con el sistema educativo en general porque ha venido a impactar quiera sí o no la educación de las personas en situación de discapacidad a la educación en general. Es importante primero recordar por aquello de que algunas personas de ustedes conozcan un poco de la historia de la educación de este colectivo que en Costa Rica la educación especial inicia en los años 40 más o menos es en el año 1949 que se crea la primera escuela de enseñanza especial allá en Guadalupe la escuela Fernando Centeno Bueno. Es importante también tener claridad que en ese momento histórico en particular cuando se crea esta institución el paradigma que existía la forma de entender la discapacidad era un paradigma asistencial. ¿Qué significa esto? Que las personas creían que las personas que presentaban alguna condición de discapacidad lo único que necesitaban era techo comida abrigo jamás pensar en procesos educativos formales. Entonces esto hay que tenerlo presente porque nos permite entender el porqué de algunas prácticas y cómo estas prácticas siguieron permeando los procesos educativos tal es así que hoy por hoy todavía hay personas que se cuestionan que las personas con discapacidad intelectual por ejemplo puedan aprender puedan leer puedan escribir entonces de repente se cuestionan cómo una persona con síndrome de Down en la universidad cómo una persona con síndrome de Down sabe leer sabe escribir porque pareciera que este paradigma si bien se espera superado todavía está permeando por ahí ¿verdad? en el inconsciente de muchas personas pero bueno sigue avanzando el proceso educativo de nuestro país y en el año 74 se crea la primera aula diferencial que posteriormente en el 92 se le cambia el nombre a aulas integradas estos son esos espacios esas aulas que existen en primarias en las escuelas donde se reúne un grupo de estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad y hay una persona docente formada en educación especial entonces si bien es cierto están dentro de un sistema general hay cierta ¿qué podríamos decir? separación ¿ok? y se creyó en ese momento que eso era lo más importante sin embargo hubo muchas resistencias al cambio hubo quienes lo cuestionaron quienes lo ponían ¿verdad? en tela de duda que no podía ser que no era posible que las personas en situación de discapacidad tenían que regresar a la centena hubo el que no tenía por qué estar en la escuela del barrio por ejemplo donde se comenzaron a abrir estas aulas diferenciadas hoy aulas integradas pero bueno el sistema educativo siguió avanzando y se da en el 78 la apertura del primer servicio de apoyo de discapacidad visual y se dan los servicios de tercer ciclo de educación especial ¿qué significa esto? que las personas nos sorprendieron porque muchas veces creíamos que iban a ser niños eternos porque empezaron a adaptarse todos los sistemas en primaria además el pronóstico de vida de las personas en situación de discapacidad mejoró gracias a la ciencia a la salud ¿verdad? las condiciones de salud mejoraron entonces las niñas y los niños se hicieron jóvenes ¿y qué pasaba? se graduaban del aula integrada o el aula diferenciada antes del 92 y eran ¿qué podríamos decir? resguardados en sus casas no continuaban los procesos educativos entonces se crea a partir del 78 el tercer ciclo en ciertos colegios se abre el tercer ciclo de educación especial y aquí hay algo muy importante vean que se crea también el primer servicio de apoyo a discapacidad visual la discapacidad visual es una de las discapacidades que ha sido menos amenazante para la comunidad en los procesos de integración que es el otro punto al que quiero llegar que es cuando surge todo esto cuando se le decía a una persona docente que se le iba a integrar a un niño o niña con discapacidad si era un niño o niña con discapacidad visual es decir ciego o ciega no había mayor resistencia de repente si una como docente de educación especial le decía yo le acompaño ah bueno bueno yo me la juego está bien hagámoslo pero cuando usted le decía a esa misma persona docente que íbamos a integrar a una niña o un niño con discapacidad intelectual la cosa era diferente ¿qué quiero decir? hay diferencias también dependiendo de los tipos de discapacidad entonces la discapacidad visual es una que lleva mucho camino recorrido las personas con discapacidad visual no es que les ha sido fácil pero viven otras formas de exclusión por decirlo de alguna manera porque siempre hay barrera ¿verdad? que no quiero ser irrespetuosa diciendo que todo lo tiene fácil porque jamás una condición de discapacidad nunca es fácil ¿verdad? siempre hay que enfrentar una serie de barreras pero ya desde el 78 se venían haciendo cambios en lo que era la población con discapacidad visual surge todo el proceso de integración educativa entonces ya aquí empieza a impactar en el sistema general ¿por qué? porque empiezan a darse esos atrevimientos los atrevimientos digo yo empezamos a integrar estudiantes en el primer grado en el segundo en el cuarto etcétera ¿por qué? porque empezamos a darnos cuenta que hay niños y niñas que están en la ola integrada que no tienen que estar ahí que perfectamente podrían estar en el sistema general porque no me gusta hablar del sistema regular en el sistema general con ciertos apoyos entonces vean cómo las personas docentes del sistema general empiezan a recibir estos estudiantes pero también con mucha resistencia con mucho temor pero también nos encontramos gente lindísima que abrió las puertas que tuvo la actitud y que tuvo la vocación siempre vamos a tener los dos parámetros ¿verdad? porque es parte de la realidad pero sigue avanzando nuestro proceso educativo y en el 93 surge el tercer y cuarto ciclo de educación especial entonces ya teníamos el tercer ciclo pero empieza a darse el cuarto ciclo ¿por qué? porque el tercer ciclo hasta noveno ya no era suficiente las mismas personas con discapacidades nos iban marcando el camino el rumbo ¿verdad? entonces nos dábamos cuenta que no que tienen derecho y no solo tienen derecho pueden hacerlo tienen las capacidades tienen las características entonces vean cómo también en este año 93 se oficializa el primer plan de estudios para este tercer y cuarto ciclo perdón porque ya que no existía yo les voy a contar en mi experiencia personal y no hagan cuenta ¿verdad? porque en el 92 bueno empecé a trabajar en el 92 y trabajé en un servicio de tercer ciclo pre-vocacional y yo recuerdo que yo les tenía que dar a mis estudiantes educación física música y no tenía plan de estudio yo tenía que ver qué les daba ¿verdad? qué les daba en español qué les daba en matemática porque solo existían planes de estudio para aulas integradas y más o menos también tampoco era era muy así pero entonces vean que en el 93 se oficializa el primer plan de estudio a lo que se llamaba pre-vocacional y surge años después en el 96 un hecho sumamente importante que es la promulgación de la ley 7600 la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica es un hito muy importante ya marca un momento importantísimo en nuestro sistema educativo y en el país en general pero sí hay que reconocer que surge en un contexto histórico político social en el cual el paradigma la concepción de discapacidad que predominaba era rehabilitadora entonces ya no entendíamos o ya no pensábamos que la persona solo ocupaba techo abrigo comida sino que pensábamos que sí que puede educarse pero la persona no seguía siendo sujeta de derechos porque los demás seguían decidiendo por ella por esa persona en situación de discapacidad entonces si bien la ley 7600 es importantísima y las personas conocedoras del tema jurídico dicen que es un instrumento valiosísimo de avanzada se nos quedó corto hoy por hoy pero en aquel momento fue sumamente valioso surge perdón en el 97 el concepto de necesidad educativa especial y toda la normativa ¿por qué? vean que importante porque resulta que esto se genera también a nivel mundial e impactó posperdita empieza la gente los teóricos los investigadores las investigadoras a postionarse es que no solo las personas con alguna condición de discapacidad requieren apoyos por ejemplo las niñas y los niños con enfermedades con situaciones de salud que han sido hospitalizados por largos periodos de tiempo por ejemplo niños y niñas con VIH por ejemplo migrantes personas migrantes entonces empieza a darse todo un reconocimiento de esa diversidad y surge el concepto de necesidad educativa especial para identificar que hay personas que tienen características particulares que requieren apoyos y que tienen derecho a la educación este concepto surge con una muy buena intención pero algo pasa en nosotros el colectivo humano que tergiversamos todo en la práctica entonces si bien surge con una muy buena intención se convirtió con los años en una forma nueva de discriminación ya lo vamos a ver les dije que íbamos a hablar de este concepto pero igual para que lo sigan señalando ahí ya vamos a entrar en él pero vean que surge desde el 97 igual revuelos gritos pataletas resistencia la gente estuvo en contra otra gente a favor bueno mil cosas surgieron en el contexto educativo cuando se oficializa este concepto pero sigue avanzando nuestro proceso y en el 98 se da el reglamento de la ley 7600 y se oficializa también el plan nacional ¿qué significa esto? dejan de existir los prevocacionales y ahora se llaman los programas de tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional popularmente se llama el plan nacional ¿qué son los servicios que existen en secundaria? ah bueno quiero hacerles una declaración en primaria existen las aulas integradas en secundaria existía el prevocacional y hoy por hoy el plan nacional igual sigue siendo un grupo aparte donde asisten estudiantes con algunas características de discapacidad y con profesores muchos de ellos con formación en educación especial otros profesionales en otras áreas los cambios que hay actualmente con el proceso de inclusión que es en el paradigma en el que intentamos estar en la actualidad es que convergen profesores y profesionales de otras áreas ya no soy yo la docente de educación especial la que tengo que dar de música sino que la profesora o el profesor de música del colegio viene a darle música a ellos y a ellas o en la escuela educación física igual informática inglés entonces ya hay una apertura mayor y surge con este proceso de inclusión el modelo social de la discapacidad el modelo social lo que dice en palabras simples que no es tan simple pero para resumirlo es que la discapacidad es una condición que surge en la interacción a ver si lo explico mejor las personas tienen deficiencias es decir la pérdida de una función un tejido la pérdida por ejemplo de los ojos es lo que hace la deficiencia pérdida del sentido de la vista es lo que hace que yo sea una persona con discapacidad visual la pérdida de la movilidad en mis piernas es lo que hace que yo sea una persona con discapacidad física ya las personas tienen que tener una deficiencia pero es la interacción en el entorno lo que hace que esa deficiencia se convierte en una discapacidad me explico si yo soy una persona usuaria de silla de ruedas es real tengo una deficiencia en mis piernas en la movilidad de mis piernas yo tengo una discapacidad en el momento que quiero accesar a un edificio que no tiene rampa porque el entorno es el que está poniendo la barrera el problema no es que yo use silla de ruedas el problema es el entorno que es inaccesible entonces ve la diferencia eso es lo que nos dice el modelo social que hay que poner la atención en las barreras del entorno la discapacidad no es un asunto individual no soy yo Melania usuaria de silla de ruedas la persona que tengo un problema el problema lo tiene la sociedad porque la sociedad está llena de barreras actitudinales físicas metodológicas en los espacios educativos etcétera 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 entonces es muy importante los insumos que nos vienen a dar el modelo social y surge también la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad que en Costa Rica en el año 2018 se transforma en la ley 86-71 y es una ley sumamente importante que tenemos que conocerla independientemente que no seamos docentes de educación especial todas las personas profesionales en educación tenemos que conocer la ley 86-61 que va más en línea con el paradigma actual que es el paradigma de los derechos humanos que es el que sustenta el modelo social entonces quise hacer este recorrido para que vean que si bien ustedes tal vez no todas y todos van a trabajar en un servicio específico de educación especial porque de repente puedan ser profesoras o profesoras de inglés que atiendan población en situación de discapacidad pero si de repente van a tener en espacios generales de aprendizaje personas con algunas condiciones de discapacidad y no necesariamente discapacidad van a tener personas migrantes van a tener personas con extradad van a tener personas con ideologías diferentes creados religiosos y todo eso es parte de la diversidad y eso hay que tomarlo en cuenta cuando desarrollamos el acto educativo entonces por eso me parecía muy importante que hiciéramos este recorrido histórico de alguna manera para que entendieran cómo esto está impactando entonces cómo si soy docente de inglés específicamente tengo que conocer la historia para poder cambiar el paradigma y para poder permear la práctica docente porque si no sigo estando en el paradigma rehabilitador o peor aún en el asistencialista no hablando de discapacidad de procesos de aprendizaje cuando y sigo excluyendo entonces es muy importante entender qué implica este proceso de discapacidad aquí les traje un esquema para que vean un poquito cómo ha sido la atención a la diversidad si bien se enfoca en condiciones de discapacidad pero recordemos que la diversidad trasciende la discapacidad ¿verdad? aplica igual para cualquier otro tipo de característica humana póngale en el nombre que quieran entonces empezamos en una exclusión total ¿verdad? donde las personas diferentes póngale en el nombre que quieran no podían compartir con sus pares porque esa diferencia era lo que llamaba la atención luego pasamos a la segregación donde ok van a aprender pero ustedes por aquí y ustedes por allá ¿verdad? separados luego pasamos a la integración donde decimos bueno ok está bien pero dentro de este todo va a haber un grupo chiquitico donde van a estar esas personas diferentes y luego hablamos de la inclusión que la inclusión es donde están todos los colores todas las formas todos los estilos donde está la diversión donde ya no importa cómo se llame lo que Pepe o María presente es Pepe o María es una persona es un ser humano eso es lo que me interesa y eso es lo importante del enfoque de derechos humanos por eso el título el derecho a la educación en contextos diversos tengo que entender qué implica el enfoque de derechos humanos en los espacios educativos generales yo no quiero que ustedes se concentren en espacios específicos de educación especial no en los espacios generales porque allí es donde está la diversidad no claro en los espacios educativos de educación especial también hay diversidad porque dentro de la discapacidad hay diversidad pero que abramos la mente realmente a cómo esto impacta nuestra práctica con permiso voy a tomarme un poquito de agua ahora bien sigamos avanzando espero que vayamos bien si no ya saben hacen sus preguntas escriban sus preguntas y todas ellas me las van a hacer llegar a mí con todo el gusto te las vamos a responder dentro del tiempo posible resulta que ustedes también tienen que tener claro que a partir de todo este cambio de paradigma que ha permeado la legislación y por ende la forma como se desarrolla el acto educativo hay una serie de directrices de normativas de nuestro sistema educativo costarricense que ya están derogadas y vean que interesante la gente la sigue utilizando y yo les traigo aquí los ejemplos de esas directrices que ya que fueron muy importantes en un momento histórico y social en particular pero que ya están superadas ya no las debemos usar y les traigo también cuál es la que tenemos que usar ahorita ahora no sabemos si mañana nos la van a cambiar el año entrante pero cuál es la que está usando la primera de ellas o una de ellas porque tampoco las tengo aquí todas pero son las más representativas les quise traer las más representativas la directriz 1178 que trata sobre las adecuaciones curriculares significativas en secundario ¿por qué? porque había mucha interrogante a nivel de secundaria de cómo se aplica en primaria fue difícil pero de repente se fueron acomodando en secundaria cambia el panorama entonces ya no es una o dos personas docentes ahora son diez docentes cuatro docentes entonces ¿cómo se aplica esto en secundario? se hizo una directriz se hizo una normativa ya no está vigente si usted la sigue utilizando guárdela aprenda todo lo que pueda aprender de ella pero sepa que ya eso no está vigente la otra directriz es la 154 que se llama lineamientos para el trámite de aprobación aplicación y seguimiento de las adecuaciones curriculares significativas y esto era un documentito ¿verdad? donde nos decía cómo cómo se aplica ¿verdad? desde quién la debe diagnosticar quién la debe implementar todos los procedimientos ¿verdad? y entonces cómo se hacía la programación educativa individual y ese montón de documentos que había que buscar y que tener y aquí el amplio grandísimo ¿verdad? ok esos lineamientos ya no están vigentes la siguiente la 210 del 2007 revisión de las programaciones educativas individuales eso que les digo la PEI o el PEI el planeamiento educativo individual y quién lo hace y eran los pleitos ¿verdad? y lo hace el docente o lo hace el asesor de la regional ¿quién lo revisa? el comité de apoyo o la asesora de educación especial y nunca nos poníamos de acuerdo y las direcciones regionales cada quien actuaba con una muy buena intención a su manera y en un lugar ya sea de una forma y en otra en otra pero el lineamiento dice esto pero no aquí se hace aquí todas esas cosas las vimos pues resulta que ya no está brillante y el último del 2010 las consultas sobre ah bueno no es de la que no esa las consultas sobre la revisión de las programaciones educativas individuales esa también ¿verdad? se recopilaron una serie de consultas que tenían las personas para que nos siguieran preguntando lo mismo y entonces nos vamos a un documento ¿verdad? orientado un documento guía y usted puede revisar ahí sus consultas pero bueno mi gente todas estas normativas están derogadas y vean que curioso porque bueno yo trabajo mucho en procesos de capacitación y antes del momento de la pandemia estaba trabajando mucho con instituciones privadas he trabajado mucho con instituciones públicas a lo largo del país pero este año nos estábamos dando la tarea de trabajar con instituciones privadas permiso y resulta que seguían utilizando y cuando yo les decía no, no aplica te lavan los ojos y decían ¿cómo? ¿qué es lo que aplica? ¿verdad? entonces muchas de estas de esta normativa responden al paradigma anterior y como estamos en el paradigma de derechos humanos con la ley 86-71 entonces el ministerio de educación hizo la tarea y se generó en el 2013 esta normativa que se llama apoyos curriculares y de acceso para la atención de necesidades educativas lo dice especiales ¿no? del estudiantado en la educación general básica y educación diversificada ese es el documento si no lo tienen lo pueden bajar de internet ponen el nombre y les sale fácilmente bájenlo estudienlo guárdenlo ténganlo debajo de la almohada digiéranlo ese es el documento que nos rique en la práctica educativa vea que dice en educación general básica y educación diversificada no dice en servicios de educación especial o sea estamos hablando en procesos de inclusión y en procesos de integración y quiero aquí aclarar son dos procesos diferentes no son enemigos pero son dos procesos diferentes y en otro momento podemos hablar de ellos la diferencia entre uno y otro pero no son sinónimos no lo usen como sinónimo en Costa Rica hay procesos de integración exitosos muchos otros no tanto pero procesos de inclusión estamos en el tránsito a ellos hay algunas prácticas inclusivas exitosas pero cuando hablamos de inclusión no estamos hablando de un aula inclusiva estamos hablando de un centro educativo que es inclusivo estamos hablando de un sistema educativo entonces estamos en el tránsito a eso todavía no podemos decir que en Costa Rica el proceso de inclusión es 100% real se están haciendo esfuerzos muy importantes no quiero que terminemos esta charla y se queden con la idea de que Melania dijo que la inclusión no sirve no no es maravilloso y hay esfuerzos impresionantes pero estamos en el tránsito a ellos ok entonces es importante tener claridad con las circunstancias pero bueno entonces vean si retomamos el concepto de educación inclusiva que nos da la UNESCO y vemos todo este histórico que acabamos de realizar tenemos una responsabilidad impresionante ¿verdad? entonces ¿a quién le toca? preguntan ¿verdad? en los bajos mundos a usted a mí a cada una y cada uno de nosotros a todas las personas que somos profesionales en educación esto es una responsabilidad compartida no es una responsabilidad de las personas con formación en educación especial es una responsabilidad del centro educativo de todo el equipo docente y administrativo que converge en esa institución y por eso nos parecía muy importante hacer este recuento ahora bien ¿dónde está el reto? ya ustedes lo saben ¿verdad? porque probablemente ustedes están diciendo ah sí se dice muy fácil pero yo la quiero ver con mis 500 estudiantes que tengo en el colegio tal y tengo a Pepe y tengo a Marta pero no tengo a Pepe tengo a Kirse y tengo a 15 Marta y usted se está olvidando no solo existe Pepe y Marta también existe Luis la diversidad ok el reto está en avanzar de unas prácticas educativas centradas en el déficit y en la cultura del no ¿cuál es esto? el modelo rehabilitador a unas prácticas verdaderamente inclusivas que den respuesta a la diversidad se los voy a poner en palabras más claras tenemos que dejar de hablar de lo que la persona no hace porque eso claramente lo tenemos identificado cuando yo persona docente llego a un espacio educativo si nadie me lo ha dicho antes a los 5 o 10 minutos de tener la dinámica ya yo identifico a Pepe ¿cierto? yo identifico a María yo identifico a Luis yo identifico lo que las personas no hacen y eso es lo que históricamente hemos hecho centrarnos en lo que no hace no copia no lee no hace las tareas no se sienta no sigue instrucciones y llenamos el expediente de las cosas que el estudiante o la estudiante no hace pero en eso coincidimos todas las personas ¿qué es lo que nos dice el modelo social? el modelo de atención a la diversidad empiece a identificar lo que hace ¿qué hace Pepe? ah ok Pepe en lugar de escribir no lee lee sílabas directas ay pero es que son solo sílabas directas y están séptimo año de colegio pero lee sílabas directas hay una diferencia importante entre escribir no lee a escribir lee sílabas directas cuando yo tomo un estudiante o un informe pedagógico y veo que Pepe lee sílabas directas y contrasto que Pepe tiene 13 años entonces yo digo ah ok tengo que seguir reforzando el proceso de lectura esto causa un impacto yo no sé si es psicológico o qué porque no es mi área pero causa un impacto importante en las personas docentes contrario a que yo escribo Pepe no lee y la persona docente ve el expediente Pepe no lee tiene 12 años no lee el séptimo ¿y yo cómo le voy a enseñar? ve la reacción escriba lo que la persona hace avance del modelo del déficit de lo que no hace de la cultura del no al modelo enfocado en derechos humanos la capacidad el potencial ¿qué es lo que hace? parece muy simple pero gente creemos marca una diferencia importante independientemente de la edad porque a veces también con una buena intención pone Pepe lee sílabas directas pero está en noveno no, no, no escriban esas cosas usted solamente escriba todo lo que Pepe hace entonces de repente Pepe lee sílabas directas Pepe realiza operaciones matemáticas con calculadora eso es importante en lugar de poner no resuelve operaciones matemáticas no, lo hace con calculadora ¿qué importa que no haga con calculadora? lo importante es que entienda el procedimiento ¿qué es la diferencia? hoy por hoy tenemos que abrir la mente que los apoyos están para permitirnos ser más eficaces en nuestra potencialidad y no como una forma de discriminar ahí es donde tenemos que hacer el cambio ahí es donde están las prácticas inclusivas también en otro momento podemos si las personas organizadoras o sus profesores y profesoras tienen a bien con mucho gusto podemos dar en algún momento una charla sobre cómo hacer informes desde el modelo social que eso también requiere práctica yo trabajo en la licenciatura acá también en la UNED en la licenciatura en educación especial y esto es algo que trabajamos muchísimo con la población estudiantil incluso son docentes de educación especial de bachillerato y les cuesta un montón hacer un cambio dejar la cultura del no ¿por qué? porque fuimos formados informados en ese paradigma entonces es un reto importante yo les invito a que lo hagan tomen ahí esos expedientes que tienen o ese pet de esa maría y traten de hacer un informe positivo desde las capacidades y cuando se vean caer en la tentación de poner no cámbienlo ¿cómo diría usted eso de manera positiva? no se trata de mentir no se trata de inventar se trata de decir lo que es repito no escriba no cumple las tareas vean que diferencia si yo escribo requiere apoyo para hacer las tareas si requiere apoyo tal vez es importante en la presencialidad cuando volvamos a ella que Pepe haga las tareas en el aula y no que las lleve a su casa porque ya sabemos que no hace las tareas en la casa y seguimos poniéndole las tareas para llevarlo a la casa entonces vean que es importante identificar las barreras las barreras del entorno a dónde está el problema el problema no lo tiene Pepe Pepe tiene toda la capacidad para aprender es probable que tenga un estilo de aprendizaje diferente un ritmo de aprendizaje diferente que requiera metodologías diferentes pero Pepe tiene la capacidad una capacidad diversa eso es lo que tenemos que entender entonces tenemos que transitar como nos muestra la flecha de alguna necesidad educativa especial a una barrera para el aprendizaje y la participación ¿qué significa esto? eliminen de su vocabulario el concepto necesidad o necesidad especial es obsoleto ya está superado no es correcto utilizarlo desde el modelo social y desde el enfoque de inclusión y educación inclusiva hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación y les voy a explicar por qué ¿qué es una necesidad educativa especial? si de repente ustedes si estuviéramos de manera sincrónica yo les pregunto ¿qué es una necesidad educativa especial? y quisiera revisar sus respuestas por el chat probablemente muchas personas me escriben bueno si les digo ¿tienen estudiantes con necesidades de educativa especial? sí todos me van a decir sí y claro ¿cierto? ¿qué necesidades educativas especiales tienen ustedes en sus aulas o en sus espacios de aprendizaje? y probablemente me van a decir ah tengo estudiantes lentos ah tengo estudiantes que no copian de la pizarra tengo estudiantes que no ponen atención nos vamos al modelo del déficit ¿verdad? es lo que históricamente hemos hecho pues resulta que por eso se superó el concepto ¿por qué? porque generalmente cuando hablamos de necesidades educativas especiales lo que hacemos es etiquetar si yo digo tengo estudiantes lentos lento es una etiqueta si yo digo tengo estudiantes que no copian eso es una etiqueta si yo digo tengo hiperactivos eso es una etiqueta si yo digo tengo déficit atencionales eso es una etiqueta ojo paréntesis no estoy diciendo que los diagnósticos no sean correctos los diagnósticos médicos para eso están los profesionales en el área de la salud pero los diagnósticos médicos para el abordaje educativo no necesariamente me dan información a mí me puede llegar un papá o una mamá con un informe médico donde dice que Pepe está dentro del espectro autista y así lo dice y el profesional muy calificado del área lo diagnosticó así con todo su conocimiento yo docente que me dice eso nada más me da una etiqueta cierto pero no me dice cómo le enseño a leer cómo le enseño inglés cómo le enseño verdad entonces las necesidades educativas especiales se convirtieron en etiquetas repito no se vayan con la idea de que Melania dijo que los diagnósticos no sirven no los diagnósticos son insumos y los realizan los profesionales que tienen los conocimientos para ser y son muy valiosos cuando media un tratamiento medicamentoso porque de repente la medicación hace que Pepe se duerma hace que Pepe se ponga agresivo hace que Pepe sea más interactivo o sea le pueden servir los diagnósticos médicos para eso pero en el abordaje educativo se pueden convertir en etiquetas si no los utilizo con cautela cuando yo pongo etiquetas eso cuando hablo de diagnósticos médicos pero pueden haber etiquetas que no son diagnósticos médicos por ejemplo es desordenado desordenado no le interesa aprender esta etiqueta no le gusta matemática es otra etiqueta entonces las etiquetas lo que hacen y es generar bajas expectativas si yo leo en el expediente un montón de etiquetas yo que digo nada que hacer con Pepe ok me tocó me tocó voy a dar mi clase ahí hago lo mejor que pueda y ya consciente o inconscientemente tengo bajas expectativas desvía la atención a lo importante ¿qué es lo importante? el proceso de aprendizaje ¿me acuerden que les dije? cambiar de la cultura del no al enfoque por capacidades entonces el proceso de aprendizaje yo tengo que enseñarle inglés yo tengo que enseñarle cinco verbos en inglés con todas las conjugaciones disculpen mi ignorancia ustedes no me acuerdan el experto bueno pero entonces ¿cómo le enseño inglés a Pepe? no Pepe el asperger no Pepe el estudiante que no me mira a los ojos cuando le hablo y que sin embargo le encanta el inglés porque cuando empiezo a hablar en inglés aunque no me está viendo directamente yo veo como que se queda eso es en lo que me tengo que enfocar en el proceso de aprendizaje se enfoca en lo que no hace cada estudiante como lo veíamos cuando decimos ¿cuáles necesidades educativas especiales tienen en la aula? la gente empieza a hablar de todo lo que no hace el estudiante entonces gente les repito a partir de hoy dejen de hablar de necesidades educativas especiales enfóquense en incapacidades y enfóquense en barreras para el aprendizaje y la participación ¿dónde está el problema? ¿qué pasa si sigo hablando de necesidades educativas especiales? bueno aquí les traigo a Mafalda que en lo personal me encanta y nos estamos enterando que falleció su creador una pérdida para la humanidad hemos tenido muchas pérdidas muy importantes este año pero bueno no nos vamos a desviar del tema pese a los avances que significó el planteamiento de las necesidades educativas especiales porque surgió un momento histórico recuerda donde dijimos que si bien había mucha atención en torno a la condición de discapacidad empezaron las personas a decir no solo la gente en condición de discapacidad presenta estas situaciones hay una serie de manifestaciones humanas que requieren apoyos entonces fue un avance importante pero desde el enfoque que se le dio desde el modelo del déficit desde la cultura del no es la persona estudiante quien tiene que ajustarse a las demandas del sistema y a la existencia de un currículo rígido cerrado segregante y excluyente entonces veanlo así realicemos las prácticas educativas tradicionales es la persona estudiante que tiene la adecuación curricular quien tiene que ajustarse al sistema y no el sistema el que se ajusta a esa persona ¿cierto? por eso es que UNESCO nos dice dejen de hablar de necesidades educativas especiales y empecemos a hablar de barreras para el aprendizaje pero ojo cuidado gente no seamos tan creativas y creativos y tomemos este concepto y lo transformamos a la cultura del no porque no se trata de eso ¿verdad? se trata de avanzar ¿qué nos dice este nuevo concepto? existen estudiantes que enfrentan obstáculos en el sistema educativo el real estos obstáculos no pueden explicarse simplemente por características personales o sea convergen una serie de factores y se deben identificar esas barreras para trabajar en la manera de removerlas de eliminarlas hay algunos autores que dicen de minimizarlas pero yo digo no, no eliminémoslas porque si las minimizamos y no estando ahí eliminémoslas y lo que si podemos eliminar es la discriminación y la extinción que es la primer barrera entonces vean que hay barreras sociales hay barreras físicas y hay barreras individuales una barrera es la metodología que utilizo si sigo utilizando la misma metodología a pesar de que soy consciente que tengo a Pepe y que tengo a María esa es una barrera el problema no es Pepe y María soy yo mi metodología otra barrera puede ser la evaluación si sigo utilizando solamente pruebas escritas y no cambio las posibilidades de preguntas en las pruebas escritas esa es una barrera ok si sigo ahora con la virtualidad si lo que estoy haciendo es tratar de trasladar la presencialidad a la virtualidad obviando que existen elementos dentro de la virtualidad que debo considerar que no se trata simplemente la misma clase que daba en la presencialidad la voy a dar pero ahora frente a la computadora no hay que tomar una serie de elementos no hay que olvidar que detrás de ese cuadrito hay personas tengo que llamar la atención tengo que despadilarme tengo que hacer cambios de voz si ustedes se han dado cuenta a lo largo de esta charla hemos tenido cambios de tono de repente yo me acerco a la cámara de repente porque si estuviéramos en la presencialidad yo me acercaría a usted no le tocaría porque hay gente que no acierta el contacto físico y hay que ser respetuoso pero de repente cuando yo me acerco a la gente entonces la gente sin necesidad que yo le diga hey usted la de la blusa blanca va a atención ¿verdad? entonces yo hago cambios de tono de voz yo de repente me muestro muy motivada porque yo quiero enganchar a la gente entonces las barreras definitivamente una barrera es la forma como estoy mediando la presencialidad tenemos que analizar qué implica la mediación pedagógica y hoy por hoy qué implica la mediación en entornos virtuales hay muchísima información y hay recomendaciones muy específicas que debemos realizar que es muy importante estudiarlas y analizarlas entonces aquí tenemos la diferencia de las necesidades educativas especiales con las barreras para el aprendizaje como ya lo vimos las necesidades educativas especiales etiquetan generan bajas expectativas desvían la atención y se enfocan en el no por su parte las barreras para el aprendizaje y la participación lo que buscan es maximizar los recursos para minimizar esas barreras y apoyar ambos procesos la participación y el aprendizaje ¿qué significa? yo quiero que mis estudiantes participen por eso yo voy a utilizar diferentes metodologías yo quiero que mis estudiantes se motiven por eso voy a utilizar procesos de de motivación de autoregulación de autoevaluación y lo más importante identifica necesidades de apoyo todas las personas tenemos necesidades de apoyo y entonces ya voy a ir avanzando porque tenemos ya poquito tiempo esto me lleva a otro tema que no quiero dejar de lado que es un apoyo educativo porque hablamos de necesidades de apoyo los apoyos educativos y esto lo pueden revisar en la circular que les dije que es la que está actualmente vigente la de 2013 dice que los apoyos educativos son todos los recursos actividades y estrategias tendientes a facilitar el proceso de aprendizaje se gestionan organizan y disponen en el centro educativo con el fin de responder a la diversidad o gobern o dice a las personas en situación de discapacidad a la diversidad y minimizar las barreras para el aprendizaje entonces un ejemplo de apoyo para que nos quede más claro los anteojos hay personas que necesitamos anteojos los anteojos son un apoyo ¿por qué un apoyo? permiso porque me permite a mí que soy la usuaria hacer mejor y más cómodamente cosas que podría hacer sin los anteojos corrijo yo no aquí estoy viendo nublado yo no puedo hacer nada sin los anteojos realmente me siento perdida pero hay personas que utilizan los anteojos para refrescar un poco la vista porque la deficiencia es mucho menor entonces les permite hacer mejor y más cómodamente y permite hacer cosas que sin ellas no podría ser entonces hay gente que puede ubicarse en la primera situación lo hago mejor con anteojos y lo hago más cómodo hay otras que se ubican en la segunda como yo si no tengo mis anteojos no lo puedo hacer ¿qué tal que por ejemplo a mí en mi trabajo que yo trabajo en la UNED como tutora y en la UNED como asesora curricular me digan bueno a partir de mañana usted puede ejercer sus funciones sin anteojos yo digo me muero entonces eso es un apoyo un apoyo es un ajuste una opción que le permite a esa persona hacer mejor las cosas y poder hacerla el apoyo no es sinónimo de alcahuetería el apoyo no es sinónimo de regalarle la nota el apoyo no es sinónimo de hacérselo más fácil no y eso son frases e ideas que tenemos que eliminar de nuestro sistema de nuestra mente ¿verdad? porque cuando hablamos de apoyos curriculares por ejemplo en algún momento de la historia educativa se decía háganle una educación curricular significativa ¿y eso qué es? hágaselo más fácil no una educación curricular significativa no significa hacérselo más fácil significa hacer los cambios que le permitan a Pepe hacer bien matemática aprender bien inglés eso es un apoyo los apoyos educativos se clasifican de diferente manera tenemos los personales que ahí es donde entran las diferentes áreas por ejemplo terapia de lenguaje psicología psicopedagogía pero también tenemos apoyos personales en los espacios educativos cuando hay apoyo entre pares ¿verdad? entonces cuando tengo a José que apoya a María ¿verdad? pero cuando tenemos la tutoría entre pares también revisen la metodología porque hay gente que de repente dice bueno, bueno venga José ayúdale a María no, no, no no se hace así ¿verdad? hay toda una metodología no voy a a quedarme aquí pero revisen es muy valiosa es muy buena la tutoría entre pares pero vámoslo bien también tenemos dentro de los apoyos educativos aquellos apoyos que lo que le permiten a la persona estudiante es el acceso al proceso de aprendizaje por ejemplo materiales y recursos diversos apoyos tecnológicos la tecnología ha sido importantísima y apoyos organizativos también ¿verdad? que tiene que ver con la forma como nos organizamos en ese espacio de aprendizaje el tiempo también es importante cuánto tiempo vamos a durar en una actividad o en otra los tiempos no necesariamente tienen que ser los mismos para todas las personas de repente podríamos cambiar la dinámica de aula y dar una agenda si es posible dar una agenda y decir ok hoy vamos a trabajar todo esto usted ve por dónde empieza por dónde sigue pero tiene que cumplir todo esto contrario a decirle de repente a María primero español pues fue matemática es una opción ¿verdad? hay que analizar cada situación en particular que no es abrir la mente abrir la mente a otras formas de generar la mediación pedagógica también hay apoyos curriculares dentro de los apoyos educativos y son los que afectan directamente el currículo cuando hablamos de apoyos curriculares estamos hablando de las adecuaciones curriculares ojo las adecuaciones de acceso no son curriculares por eso vea que estaba aquí ok cuando hablamos de adecuaciones curriculares es la no significativa y la significativa nada más y tienen su diferencia entre cada una de ellas ¿qué es lo más importante? bueno sea cual sea la estrategia que usted tenga que usar no la que quiera porque no es con la que yo me siento más cómica es la que va a permitir que mi población estudiantil participe en el proceso de aprendizaje y tenga éxito probablemente voy a tener que estudiar mucho voy a tener que investigar y la práctica es la que va a permitir que sea cada vez más eficiente en esa metodología pero yo sí les traigo algunas recomendaciones para que no las dejen de lado cuando usted haga cambios en las estrategias metodológicas y en las estrategias evaluativas para atender la diversidad intente describir puntualmente cuál es el resultado al implementar el apoyo ¿qué pasó? anote si tuvo que modificar ese apoyo si no lo tuvo que aplicar más y por qué tuvo que realizar esos ajustes y también es necesario que describa el por qué ese apoyo el cómo se va a dar y el para qué haga pequeñas bitácoras no haga grandes decálogos o pergaminos de escritura porque estas bitácoras le van a permitir hoy es usted la persona docente que está con Pepe y con María mañana no sabemos qué es usted y eso le va a permitir a la persona que venga a conocer mejor a Pepe y a María pero recuerde hágalo desde el modelo social no lo haga desde la cultura del no no lo haga desde el modelo de derechos ¿dónde está el reto? el último reto avanzar de las adecuaciones curriculares la no significativa y la significativa y de las adecuaciones de acceso al diseño universal para la gente esta es otra temática la quise traer para ponerles generarles ansiedad y motivación para que quieran investigar el DUA el diseño universal para el aprendizaje no es un apoyo es un marco científicamente comprobado no es una metodología porque no me dice paso uno paso dos me da una serie de principios son tres principios donde se me generan una serie de pautas que me permiten analizar los contextos educativos y poder identificar barreras para hacer cambios en metodología y en evaluación las investigaciones dicen que cuando aplicamos el DUA dejamos de realizar adecuaciones curriculares no estoy diciendo que las adecuaciones curriculares son malas ojo estoy diciendo que para atender a la diversidad tenemos que transitar hacia otras formas de mediar pedagogicamente y esta podría ser una respuesta uno el DUA la que hoy por hoy estamos apostando y que veremos en un futuro si nos funciona o no nos funciona si usted continúa aplicando adecuaciones curriculares ya sea significativa o no significativa está bien hágalo pero hágalo desde la no exclusión no lo haga como una forma de etiquetar no lo haga como una forma de discriminar que eso es muy importante solo así vamos a hacer valer el derecho a la educación y solo así las personas van a poder tener éxito en los procesos de educación yo les doy las gracias gracias por la atención gracias por la paciencia ahí está mi correo y nada que tengan una bonita tarde que sigan disfrutando de este seminario y espero que los conocimientos que compartí con ustedes les permita generar otros conocimientos que les haya llamado a la motivación para investigar para consultar todas sus dudas me las van a hacer llegar muy agradecida con el comité organizador muy agradecida con ustedes que estén muy bien cuídense y a seguir adelante buenas tardes gracias